Y a propósito de movilidad en el sur, las primeras vigas metálicas que soportarán la carpeta asfáltica del puente ubicado en el cruce de Puerto Tejada, la vía Cali-Jamundí, se empezarán a izar esta noche, lo que implica un ajuste en la movilidad del sector entre las 10 pm y las 5 am. No habrá cierre en la vía, pero sí unos desvíos regulados por personas de movilidad. Este avance de la obra, que ya sobrepasa el 70%, permitirá que el puente sea una realidad a finales del mes de octubre.